¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, porque como sabéis hacen test poquito a poco del juego internamente dentro de una empresa y demás para corregir los fallos y demás. Obviamente es que tiene sentido, ¿no? Pues están en uno de esos periodos de prueba y uno ha conseguido grabar mientras estaban en el menú, digamos, de forma disimulada un poquito cómo son los menús. Y ya nos podemos hacer una idea de cómo va a ser sobre su ambientación y todo, porque obviamente tú, por ejemplo, en Infinite Warfare ves un robot y ya dices, vale, pues esto de personas muy clásicos no tiene pinta. Pero pues eso, igual, podemos decirlo. Así que bueno, como podéis ver, ahora mismo estaréis viendo una captura en la que aparece esta cuenta de Twitter en la que dice que está en un evento y que es en la zona VIP, digamos, que ha podido capturar eso, pero que grabará más tarde más cosillas. O sea, que he podido leer en otros tweets en las que dice que va a intentar grabar un poquito del gameplay, así que cuando lo grabe ya hablaré sobre esto. Porque, no sé, no sé, estoy un poquito hypeado, no voy a decir que no. Así que tendréis, sobre las capturas que voy a hablar y un vídeo, lo tendréis todo abajo en la descripción, porque si no, digamos, que me hacen ¡PA! ¡Strike! Y como que no me apetece en estos precisos instantes. Así que bueno, los tendréis por orden de cómo voy a hablar de ellos, así que primero voy a hablar de las capturas. En la que aparece una captura en la que se ve ligeramente recortado el menú de multiplayer, el que bueno, pone lo clásico de FindMatch, que es para buscar una partida y todo eso, lo de crear una clase y demás. Y podemos ver a la derecha, al igual que aparece un robot en el Infinite, pues podemos ver a un hombre que tiene... Podemos ver cómo está equipado como un soldado, digamos, no de un Call of Duty futurista, o sea, no tiene pinta de ser futurista solamente con esta imagen de este hombre. Porque es un guerrero como se luchaba antiguamente. Bueno, antiguamente y ahora también, lo único que digo que no es futurista, con eso me refiero. Porque claro, ya hablo como si estuviésemos en el futuro y esto fuese así, regreso al futuro. Y eso, es un poco movida. Pero bueno, ya podemos verle que es un poco... que se ve que va a ser con bastantes probabilidades clásico. Tiene todas las pinzas de ser clásico, vamos. Así que, en el momento, esto graba mucha gente de la comunidad. Es muy bueno para empezar, así que vamos con la segunda captura. En la que aparecen como casquillos de balas, se podría decir que son. En el menú igual, pero este ya es el menú principal, el de main menú, de campaña, multiplayer. Y podemos ver que pone un dead survival y cacer mode, que es como el modo cine, el cacer mode. Vamos, es que en verdad, es como en vez de modo cine, pues es como modo teatro, que es lo mismo al fin y al cabo, ¿no? Y abajo un cuadradito de lo típico de la página de Call of Duty y todo eso que suele aparecer. Normal, hasta ahí. Y bueno, a la derecha lo típico del botón de options y todo eso. Pero vamos a poder ver cómo se puede hacer un modo por defecto. Lo igual que se puede hacer, por ejemplo, en el modo Warfare 3. Que te va a llevar directamente al modo multiplayer, por ejemplo. Y poner un modo por defecto. En un dead survival, supongo que será igual que había también en el modo Warfare 3. Porque a mí esto, a ver, yo es el conocido al que he jugado parecido a esto, ¿vale? A lo mejor ahí en otro, pero no lo sé, porque no tengo experiencia como tal. Así que os voy a hablar, ¿vale? Así que pone el modo de Undead Survivor, que supongo que será también como el modo que es de oleadas de supervivencia que había en el modo Warfare 3. Y vamos por último a la pantalla principal en el que te aparece sin el menú ni antes lo de antes. En el que te aparece lo mismo, aparece un poco el cuello del hombre que sería como el principal, digamos, de este Call of Duty. Y se llama el Call of Duty People's Army, la armada de la gente o el ejército de la gente más españolizado, se podría decir. Y vemos que es un nombre normal y corriente, vamos. Y es que, bueno, y lo del copyright 2017 y lo de Activision y todo eso. O sea que, de momento, si no es un montaje, no está muy mal hecho. O sea, a ver, que esto puede que cambie. No solamente que cambie de que, o que puede ser fake, sino que también puede que cambie de, como estamos en una versión muy temprana todavía, pues puede que cambie esto muchísimo en una versión en la que podamos verlo nosotros como tal, ¿vale? Y bueno, ahora vamos a pasar a comentar el vídeo en el que más o menos se ve todo esto que nos han enseñado en las imágenes, en las que simplemente se puede ver más o menos también el menú, igual, de la misma manera. Aunque, como nos ha dicho este hombre que va a intentar traer un poco de gameplay, que no sé cómo lo va a grabar, porque se ve como lo tapa así con la mano el móvil, para que os hagáis una idea. Imaginaros que lo estoy grabando así, pues lo están como tapando así, para que se vea un poco. Y a veces incluso cierra porque debe ser que se acerca alguien o algo de eso. Así que, no sé, está hecho para que no le pillen, básicamente, porque se le caería el pelo. Así que, con esta que podemos ver por aquí, se podría decir, de momento, con solo lo que vemos en los menús, que va a ser un color suit y que no va a ser nada futurista. Bueno, nada, que no va a ser futurista, sin más tiración. Y que puede que sea el Call of Duty Vietnam, es posible, es posible. Porque tiene muchas probabilidades, por lo que ya se dijo, de que tienen modelos hechos, que tienen no sé qué leches, ya tienen muchas cosas hechas del juego, y que sería simplemente, yo qué sé, algunos modelos que tienen hechos o ya dejarlos, hacer alguno nuevo, y poco más, o sea, que tampoco sería muy complicado desarrollar ese juego. Y es que está medio a cero, o sea, tampoco te ahorras la mitad del trabajo. Así que, no está nada mal, no está nada mal. Ya, por si ha subido ya alguien algún vídeo hablando sobre esto, que de momento no, ¿vale? Y para que os hagáis una idea, esto, cuando lo he visto yo, ha sido a las 11 de la mañana. Así que, si alguien pone que se copia de alguien, es que se copian de mí, ¿vale? Plagias. Así que, nada, de momento es esto. Está bastante interesante, así que, de momento las premisas que se iban a tener, de que ya no iba a ser futurista al juego, pero bueno, tampoco habría que ser muy listo para ello, en el que, bueno, pues son ciertas y todo esto, así que, estáis de enhorabuena a todos los que queríais esto desde, yo qué sé, desde Black Ops 3, por ejemplo. Pues, enhorabuena. A mí, hombre, me parece bastante curioso esto, que ya se pueda ver tan pronto. No sé, hasta me extraña un poco, por eso no sé qué pensar, pero, ya que está, vamos, ¿por qué no? Puede ser, puede ser. Bueno, pues chicos, acabo de ver aquí una noticia de última hora, y es que Long Sensation, Dios mío, qué pronunciación. Long Sensation ha desmentido esto, y dice que es un fake, por las imágenes que ahora mismo estaréis viendo, como podéis ver, entre otras cosas. Pero que, es que un grupo de gente se ha dedicado a hacer, esa, por ejemplo, a esa animación de los menús que hemos visto y demás, y que, la verdad es que lo han hecho para nada, en verdad, porque han perdido un poquito el tiempo, un poquito eso, ¿no? Y, bueno, la verdad es que no entiendo por qué la gente se dedica a hacer fakes así, como así, porque no, no, no sé, o sea, no ganan nada, bueno, sí, a lo mejor ganan, yo que sé, fama, pero no, en este caso están utilizando una cuenta falsa, así que, es un poco tontería, y eso, que es fake, y que, nada, así que, ha estado, que gracioso, la verdad, por lo que duro, pero bueno, nos vemos en el próximo vídeo, ahora sí que sí, like, suscríbete, si no estás, y adiós. Chau.